Carpe Diem, del latín, quiere decir aprovecha el día. Bueno gente, les quería mostrar este edificio que tiene unos años, muy lindo acá en zona norte, en la Lucila. Esta es una de las sagas de tantos edificios nuevos que están haciendo en la zona. Y bueno, de a poco se está convirtiendo en un mini Belgrano. Una zona que era muy residencial, antiguamente, y de a poco a poco van haciendo muchos edificios. Acá en la esquina, estrenaron hace muy poquito uno, pero les voy a mostrar, estoy caminando hacia allá. Este que está acá, en Vicente López y Libertador. Estamos en una cuadra de Libertador y Paraná. Morales, muy lindo, que hicieron nuevo, que se están vendiendo, están estrenando. Bueno, acá atrás tenemos este otro edificio que está en construcción. Así que nada gente, es una plaga de edificios. Les mando un abrazo desde acá gente.